Hola amigos y amigas, se acerca la navidad y para la navidad en casa todos consumimos turrones, hoy vamos a hacer un turrón, vamos a hacer un turrón de yema quemada o tostada, es riquísimo, ya lo veréis. En nuestro web de lo Forné de Aleida tenemos muchas otras clases de turrones, aquí abajo en la descripción del vídeo encontraréis los enlaces de todas nuestras especialidades. Yo voy a utilizar cuatro huevos, solo vamos a utilizar las yemas, aquí yo tengo cuatro porque son huevos pequeñitos, porque son de gallinas de libertad. Si veis que tenéis huevos más grandes, con tres serán suficientes. Las pasaremos a un bol, junto con la canela, la canela también es opcional, y la ralladura del limón. Lo batiremos un poco. Ponemos un cazo al fuego, con el agua y el azúcar. Hemos de hacer una almíbar, la removemos un poquitín y esperaremos a que se deshaga el azúcar. Cuando nos hierve, esperaremos nada, 30 segundos, y pararemos el fuego. Mirad, veis, esta es la textura que nos tiene que quedar, que ya no sea tan líquido. Así. Iremos añadiendo nuestro jarabe a los huevos, pero en modo de hilo, así. Vamos removiendo siempre. Finalmente añadimos la almendra molida. Y removemos bien. Hemos de integrar y hacer una masa homogénea. Así. Pasamos la masa sobre la mesa de trabajo y lo acabaremos de amasar con las manos. Manos limpias, eh. Así. Yo voy a utilizar este molde, pero si no lo tenéis, podéis utilizar cualquier otro que tengáis, de silicona o incluso el de las cajitas de turrón. También nos puede servir. Le pondremos papel de hornear para que no se nos pegue. Y ahora ya pasaremos nuestra masa al molde. Y hemos de apretarlo bien para distribuirlo por toda la cajita. Ahora lo taparemos con el papel de hornear que nos ha sobrado y hemos de apretarlo con una plancha, con una madera, con lo que tengáis o con un vaso. Hemos de apretarlo muy bien. Así. Para que se distribuya y quede bien planito. Ahora lo dejaremos en el frigorífico un par de días. Dos días son suficientes. Hemos tenido dos días nuestro turrón en el frigorífico. Y ahora ya lo vamos a desmoldar. Quitamos el papel. Y nuestra barra de turrón. Para quemar el azúcar vamos a utilizar este quemador. Lo pondremos al fuego. Le pondremos azúcar por encima. Así. Y con la pala de quemar bien caliente aplicamos. Aplicamos. Mmm. Huele y alimenta. Y ya lo pasaremos a enlazar. Ahí. Bien. Amigos y amigas. Aquí tenemos nuestro estupendo turrón de yema tostada. Espero y deseo, como siempre, amigos y amigas, que te que si lo hacéis os salga tan bueno como este. ¡Felices fiestas!